Música Hoy vamos a hablar sobre la tecnología ¿Pero qué es la tecnología? Es la aplicación a la resolución de problemas concretos Es un conjunto de conocimientos científicamente que permiten diseñar o crear bienes o servicios que facilitan la aplicación en medio ambiente así como satisfacer las necesidades sobre la tecnología escuchamos hablar casi a diario a diferencia del concepto de la ciencia la tecnología requiere estar más cercana a nosotros porque lo conozcamos que vivimos muchos en ella permanentemente incluso la vemos en espacios nuevos que nos toca recorrer activizando los procesos y apartando los tiempos en fin, seamos muchos usos de la tecnología por ejemplo, en los negocios, en las comunicaciones en las relaciones humanas y en la educación yo pienso que la tecnología es buena herramienta si la utilizamos bien o si la utilizamos mal o en exceso cuando podríamos tener problemas en la vista o problemas en la espalda una mala postura y estas serían consecuencias posturales el caso más preocupante será el que llegue a la depresión y la soledad a lo que quiero llegar con esto es que reflexionemos y utilicemos la tecnología de su justa medida muchas gracias aplausos 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 aplausos